Hola, amigas y amigos de Historiomanía. Estamos aquí ya listos para empezar con este segundo podcast. El anterior, recuerden, que fue dedicado a la piratería. Si no lo han visto, vayan a verlo. La verdad, vale mucho la pena. Es un tema fascinante. Pero este segundo también va a ser muy especial, tanto que hasta vestir de guayabera, porque les voy a hablar de la historia de Veracruz. Este podcast, como el anterior, se puede ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en cualquiera de estas plataformas que ustedes lo deseen ver, pues por favor, pónganle like, suscríbanse al canal, compártanlo y sobre todo, si están interesados en alguno de nuestros recorridos, por favor, háganoslo saber en los comentarios, en cualquiera de estas plataformas. Historiomanía ofrece recorridos por distintas partes de México y del mundo a través de Zoom y de distintas plataformas donde podemos observar los lugares que visitemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Hermitage de Rusia, tenemos las calles de Roma, tenemos el Castillo y Bosque de Chapultepec, y muy pronto, muy muy pronto, tendremos vientos de independencia, que es la ruta de Hidalgo, desde la conspiración de Querétaro hasta su fusilamiento en Chihuahua. Entonces, si están interesados en alguno de estos recorridos, por favor, en los comentarios, pidan información o reserven su lugar y con gusto los atenderemos y les apartamos fecha. Pero bueno, empezamos ahora sí con este tema tan increíble que es Veracruz, que finalmente es un lugar que está completamente ligado a la historia nacional. Es decir, lo que pasa en Veracruz repercute en todo el país. Y justo su fundación o su inicio lo tenemos con la conquista, con Hernán Cortés. Les voy a compartir pantalla pues para que veamos esta imagen que justamente representa el 10 de julio de 1519 cuando se funda la Villa Rica de la Veracruz. Ahora, ¿por qué se funda? ¿Por qué era un lugar lleno de abundancia? ¿Por qué eran las intenciones de crear una civilización nueva en un lugar inhóspito de los españoles? La verdad no, no tanto así. De hecho, la Villa Rica de la Veracruz nace por una maniobra política de Hernán Cortés. ¿Por qué? Hernán Cortés solamente llevaba una expedición llamada a explorar por estas tierras que pues no se conocían. Y esta expedición realmente le pertenecía al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Pero Hernán Cortés ya tenía otras intenciones, al igual que sus seguidores. Pero en su expedición había no solamente seguidores de él, sino también tenía leales a Diego de Velázquez. Entonces, Hernán Cortés, ojo, porque no solamente tuvo que lidiar con los indígenas y hacer alianzas o combatir a los que fueran enemigos, sino también tuvo que lidiar con cuestiones de conflictos internos. Y este fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés y su gente pues vienen navegando, vienen navegando, vienen navegando siempre en la costa de estas nuevas tierras que hoy es México. ¿Por qué en la costa? Esto se le llama navegación de cabotaje. Y lo hacen así porque pues no hay un mapa. Nadie sabe lo que hay aquí. Bueno, ellos no lo saben. Entonces tierra pues es su salvación. Tantito que pierdan de vista tierra, quién sabe dónde puedan parar. Entonces siempre van pegaditos a la costa. Y cuando llegan a esta zona que se llama Kiahuistlán, decide Hernán Cortés mandar a un explorador que era Francisco de Montejo en una región que pertenecía a los Totonacas. Ahora, Hernán Cortés ahí es cuando va a decidir que funda una villa para desligarse de Diego de Velázquez. ¿Por qué? Porque en la legislación española que existía en esos en esa época decía que si un español fundaba una villa más allá de las fronteras del imperio era nombrado gobernador y por lo tanto solamente le tendría que responder al rey de España, ya no a algún otro gobernador como en este caso Diego de Velázquez que era el gobernador de Cuba. Entonces Hernán Cortés sabiendo esto se decide por fundar la Villa Rica de la Veracruz. Pero tiene que negociar, tiene que negociar con los leales a Diego de Velázquez que inmediatamente entienden este movimiento y no están de acuerdo en la fundación. Pero bueno, finalmente sí lo logran hacer con los alcaldes que eran Alonso Hernández de Porto Carrero, leal a Hernán Cortés, y con Francisco de Montejo que era más allegado a Diego de Velázquez. Entonces llegan a un acuerdo y fundan la Villa Rica de la Veracruz en 1519. Ahora, se sigue el proceso de conquista, Hernán Cortés pues con sus alianzas para derrotar al Imperio Mexica, el famoso sitio de Tenochtitlán, vaya todo este proceso de conquista que es fascinante pero bueno no es tema como tal de este podcast. Y finalmente cuando se consuma la derrota de México Tenochtitlán y los españoles pues comienzan ahora sí a poblar todas estas tierras y a tener mayor control militar y político sobre estas tierras, es cuando otra vez vuelve a tomar importancia o relevancia lo que será el puerto de Veracruz. Porque se dan cuenta que en la zona donde se había elegido originalmente la villa no era muy buena sobre todo por las tempestades que eran víctimas los barcos. Entonces deciden moverse de esa zona para 1525 y llegan a un lugar que está a 28 kilómetros del actual puerto de Veracruz. En este lugar había una nación indígena llamada Huitzilapa, bueno una región que le pertenecía a esta nación indígena. Y ahí los españoles es cuando ahora sí fundan una ciudad pero ya con más digamos con todas estas instituciones o con toda esta cultura que viene desde Europa. Les voy a compartir un poquito de esta ciudad y aquí la estamos viendo. De hecho esta capilla que se llama la ermita, permítanme tantito, se le conoce como la ermita del Rosario, es la tercer capilla o iglesia más antigua de México y es el cuarto lugar en antigüedad respecto a todas las iglesias del continente. En el continente americano la iglesia más antigua se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana. La segunda se encuentra en Tlaltenango, Cuernavaca, que realmente es la más antigua de las actuales tierras mexicanas. El tercer lugar lo ocupa la Catedral de Cuernavaca y el cuarto lugar a nivel continental lo ocupa este lugar, en un lugar que hoy le conocemos como la antigua Veracruz. Ahora, vean, realmente es una capilla muy pequeñita, esta famosa ermita del Rosario, pero pues su grandeza no está tanto en el tamaño o en sus dimensiones, sino en lo que representa, porque estamos hablando pues de los inicios de la iglesia católica en México, un país mayoritariamente católico. Bien, ahora, no solamente eso es lo que podemos encontrar en la antigua, que viene justo pues cuando se hace este cambio que deciden los españoles. También ahí Hernán Cortés tiene una de sus tantas casas que dejó en estas tierras. Les voy a dar una vista de lo que queda de la casa de Hernán Cortés. Ahí sí, la verdad, debo decirlo, a lo mejor se pueden decepcionar un poco, digo, porque la ermita pues la tenemos prácticamente en su totalidad, ¿no? Con una... la verdad, muy, muy, muy bien conservada, inclusive hoy está en funciones, ¿no? Pueden ustedes ir a escuchar una misa ahí. La casa de Hernán Cortés, que está en antigua, ahorita la verán, la verdad ya no queda mucho de ella, ¿no? Este... por ahí nada más es así como imaginarse de, ay, mira, aquí puede haber estado la cocina, ¿no? Aquí el cuarto, ¿no? Ya la verdad no queda mucho. Igual ahí, este... la gente de la antigua, pues, bueno, la toma con mucho orgullo. Inclusive te dice, mira, por allá estaban los potreros y esto y lo otro. Pero bueno, ahorita ustedes observen lo que queda de la casa de Hernán Cortés en la antigua. Les comparto pantalla. Y... aquí estamos, ¿no? Eh... pues, vean, esto es lo... lo que queda, ¿no? Este... pues, no, no hay mucho más de la casa de Hernán Cortés en la... en la antigua. Eh... de hecho, pues, si quieren, me muevo tantito para que... para que la puedan observar un poco de otros ángulos, ¿no? De hecho, justo ahorita como le estoy haciendo para este podcast, es como realizo mis recorridos, este... por estos lugares que oferté hace... hace ratito, ¿no? Es irnos moviendo por los lugares, irlos admirando. En este caso, pues, bueno, estamos hablando de la casa de Hernán Cortés. En la antigua. Ahora, esta población fue bastante importante. Para 1574, un geógrafo de las Indias llamado Juan López de Velasco, describe que es un pueblo con cerca de 200 vecinos españoles y con más de 600 esclavos africanos, ¿no? Recuerden que también está ahí el tema de la esclavitud muy presente y especialmente en Veracruz, que da una gran herencia africana, ¿no? Con afromexicanos actualmente, este... como se les denomina. Ahora, también tiene caja real, iglesias y parroquias, no solamente la primera que ya les mostré. Tenía dos monasterios, un hospital de la caridad y, pues, prácticamente era el lugar donde, este... se comerciaba a través de ultramar hacia España, ¿no? Entonces, estamos hablando de un lugar bastante, bastante importante. Inclusive, aquí a lo lejos se alcanza a ver la iglesia más grande que actualmente se encuentra en Antigua, que justamente, pues, también viene de aquellos años, ¿no? Ahora, desgraciadamente para la Antigua, a finales del siglo XVI, deciden que ya no va a ser el puerto oficial, sino van a regresar a un punto cercano a donde originalmente se le había pensado para que fuera el puerto más importante y surge, ya ahora sí, con toda su importancia y con toda su construcción y todo lo que al ratito comentaremos, el puerto de San Juan de Ulua, que de hecho no era cualquier cosa, ¿eh? Porque el puerto de San Juan de Ulua era el único con autorización en comerciar con España de toda América. Además, pues claro, era un fuerte contra la piratería, que constantemente fue atacada, por ahí hubo un ataque muy famoso de un pirata llamado Lorencillo, eso lo comento en el podcast anterior para que lo vean. Pero bueno, la Antigua finalmente, pues, también ahí queda como una población ya no tan importante, pero bueno, ahí siguieron asentados los españoles y, pues, un poquito para distinguir el, ¿cómo decirlo?, un lugar de otro se le llamaba a este lugar como Veracruz Vieja, ¿no? Ya después decidieron nombrarla la Antigua. Ahora, en este lugar, en este lugar, Hernán Cortés toma de un templo de Huitzilapan dos libros o códices indígenas que manda España y que todavía se conservan y llevan el nombre de Códice Vindobonesis y Códice Nutal, ¿ah? Y sale justo de este lugar. Les voy a dar, antes de despedirnos de la Antigua, les voy a dar otra vista por ahí para que, este, pues, vean qué bonito lugar. La verdad es que también se lo recomiendo, si algún día andan por Veracruz, no dejen de visitar la Antigua, se come muy bien, se la pasan muy bien, inclusive hasta tiene ahí, este, en el río se pueden hacer distintas actividades, vaya, es un lugar que de verdad vale mucho, mucho la pena de conocer. Por supuesto, la casa de Hernán Cortés, que ya les mostré, la iglesia o la pequeña ermita, que es de las más antiguas, no solo de México, sino del continente americano. Entonces, todo esto ustedes pueden verlo en Antigua, que fue, pues, digamos que la primera Veracruz, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Comparto pantalla para que la puedan observar, allá se está cargando. Y vean, aquí está una ceiba, que les muestro esta imagen porque, pues, justo parte de lo que se dice ahí entre los pobladores de la Antigua, es que en esta ceiba los españoles atrancaban o atrancaron sus barcos, ¿no? O sea, Hernán Cortés, cuando llega con todos sus, este, sus soldados, utiliza este, esta ceiba para atrancar sus barcos. Entonces, pues, la tienen hasta muy bien conservada, inclusive, vean, este, pues, ahí tiene una cadenita, ¿no?, para que, pues, no se le maltrate y se le conserve. Ahora, además de esta ceiba, les voy a mostrar el río de la Antigua. Antes de ya pasarnos definitivamente a San Juan de Lua, así como le hicieron los españoles, pues, vamos a darle una vista a la Antigua y para que vean en completo este lugar. Ahorita van a ver el río, ¿no?, donde también, este, pues, surcaban las lanchas españolas, ¿no?, muchos barcos, pues, los dejaban en la costa. Y navegaban el río para, pues, hacer todo su, su desembarco, ¿no? Había barcos que sí lograban atravesar este río. Y entonces, pues, bueno, era un lugar de mucho flujo, ¿no?, de flujo naval. Ahora, nada más, este, les espero un poquito que se cargue y les muestro este lugar. Ahí va. Ahí está, miren, ahí lo tenemos. Es el río La Antigua. Bien. Y aquí estamos. Está en este puente. Y aquí está. Bien. Entonces, pues, bueno, este es nuestro primer puerto, vamos. Sí, la verdad, se le puede mencionar de esta manera, la primera Veracruz. ¿Verdad? Pero, bueno, la historia sigue y este podcast también. Entonces, cuando deciden irse a San Juan de Ulua, pues, ya vamos a tener algo completamente nuevo. Les voy a dar una vista a San Juan de Ulua porque, como dije y reitero, San Juan de Ulua se va a convertir en el único puerto certificado para comerciar con España. Fue un fuerte, o sea, estaba destinado también a custodiar la ciudad de Veracruz, especialmente contra la piratería, que en aquellos años eran un azote auténtico, ¿no? Y este lugar que vamos a observar ahorita en un momento, pues, después se convirtió en cárcel, después, vaya, tuvo otras utilidades, inclusive como una especie de bodega. Hoy es un museo, ¿no? De hecho, aquí ya estamos, en San Juan de Ulua. Pero, bueno, eso lo iré relatando conforme vaya avanzando esta historia. Ahorita, pues, nos quedamos con esta parte que fue, pues, un punto comercial clave para España, ¿no? Porque justo, pues, de ahí venían las riquezas de estas nuevas tierras que, pues, se conocen como América, ¿no? Entonces, vean, aquí está San Juan de Ulua. A lo lejos se observa, pues, la ciudad de Veracruz, el puerto nuevo. Finalmente, la navegación, pues, va avanzando de manera increíble y, pues, también los puertos tienen que irse modernizando. Entonces, pues, San Juan de Ulua queda completamente rebasada por la nueva tecnología. Pues, bueno, insisto, tuvo distintos usos hasta el actual que es un museo. Pero, bueno, eso es parte de la historia de Veracruz durante la conquista y la nueva España y, sí, nuestro periodo nuevo hispano. Pero, ¿cuándo va a volver a este escenario o a ser protagonista de nuestra historia? Pues, justo al final de la guerra de independencia. Les digo al final porque durante la guerra no fue un punto donde se libraran grandes batallas, ni mucho menos. Recuerden que la independencia se da más hacia el Bajío y, posteriormente, con Morelos, pues, sí, también se dan combates hacia lo que era el sur de la nueva España, actualmente el sur de México, ¿no? El estado de Morelos, de Guerrero. Y en Veracruz también hay movimientos importantes. Está peleando, por ejemplo, Guadalupe Victoria. Está peleando, bueno, Morelos también tuvo sus excursiones por el actual estado de Veracruz, Nicolás Bravo. Pero no se tocaba el puerto. Finalmente hay que entender que había dos puertos importantísimos, importantísimos para la economía novohispana. Acapulco, donde llegaba la nao de China, que ya había sido un puerto tomado por Morelos, ¿no? Y Veracruz. Entonces, pues, claro que era un lugar muy fortificado y que los españoles no podían perder a manos de los insurgentes porque si no, pues sí, la economía se les iba a pique. Entonces, por eso el puerto como tal, pues no logra ser tan fieramente atacado como hubieran esperado los del movimiento independentista o insurgente. Pero al final del proceso de la independencia es cuando vuelve a ser protagonista el puerto porque es el último bastión de los españoles en México. Ya después que se hace el famoso abrazo de Acatempan, vaya esta unión entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero con el plan de Iguala, donde se crea el ejército trigarante y prácticamente se le derrumba el poder al virrey. Inclusive, pues, Juan Odonojú, el último virrey, ya ni siquiera llega, ¿no? Se queda en Córdoba, Veracruz. Entonces, vaya, después de que pierden prácticamente el control del actual país que llamamos México, nuestro país, Veracruz quedó como el último de los reductos y sobre todo porque les mandaban ayuda desde Cuba. Entonces, ahí los españoles, pues, sobrevivían o sobrevivieron a distintos ataques. Entonces, durante, pues, todos estos años de guerra por la independencia, pues, bueno, como ya comenté, el puerto no cae en manos insurgentes ni mucho menos, pero su relevancia o su protagonismo se retoma en 1821 tras la caída, perdón, tras este famoso abrazo de Acatempan, el plan de Iguala, la creación del ejército trigarante y, vaya, la consumación de la independencia en 1821, el 27 de septiembre, el único reducto, el último reducto español fue San Juan de Ulúa. Y desde ahí les mandaban, desde Cuba, perdón, les mandaban auxilio a San Juan de Ulúa para que pudieran resistir y lo lograron hacer por cuatro años. Al inicio, el encargado de esta resistencia fue el general José Dávila. Después, le deja el cargo a Francisco Lemoy y él se lo entrega al brigadier José Coppinger, que fue tan fiero que hasta bombardeó la ciudad de Veracruz. Entonces, era una resistencia que, de verdad, ya se estaba complicando bastante al reciente gobierno mexicano, al recién nacido país, cuando en 1825, ya como presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, primer presidente, es quien decide de una vez por todas acabar con la resistencia de San Juan de Ulúa. Entonces, manda a comprarse flotilla a los ingleses para poder atacar no solamente desde tierra, sino también atacar desde el mar al fuerte de San Juan de Ulúa. Les voy a compartir. Vean, ahí estamos. Aquí está el fuerte de San Juan de Ulúa. Y Coppinger, pues, igual seguía resistiendo, seguía resistiendo, pero manda a pedir más ayuda desde Cuba. Sabe que ya están flaqueando sus fuerzas. Y entonces, gracias a esta flotilla que adquirió Guadalupe Victoria, logran interceptar la ayuda que viene desde Cuba hacia los españoles en San Juan de Ulúa. Y cuando Coppinger se entera que ya no va a recibir más ayuda desde Cuba, que ya está completamente bloqueado, pues, es cuando decide hacer la negociación para la capitulación. Y entonces le entrega el fuerte al general y gobernador de Veracruz, Miguel Barragán. Y así es como se acaba la resistencia de español en San Juan de Ulúa, cuatro años después de consumada la independencia, y ya queda San Juan de Ulúa finalmente en manos de los mexicanos. Y de ahí, pues, va a haber un periodo, pues, no de tranquilidad, porque, pues, hubo mucha inestabilidad política interna en México, pero el siguiente gran suceso que encontraremos en Veracruz será la llamada Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa. ¡Gracias!